No quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender que el motivo es, que el motivo es, que el motivo es que no se impide ver Después de tanto tiempo he llegado a la conclusión que nunca salen de tu mente las dudas del corazón Yo empezo a creer que es un mito, eso de la paz interior y siempre llego tarde a esa cita para pedirte a ti perdón Tan iluso soy que, que solo cuando estoy de bajón yo busco las maneras de encontrar la solución pero no llegar y en una iglesia me encomiendo a Dios, pero no me escucho Grito al cielo y el viento ahogo la voz y el mundo en la garganta que llega hasta el corazón y se les ahoga en forma de maldición mientras pienso quién soy yo, cuál es mi misión en todo esto ¿Hacia dónde voy? El caminante sin ninguna dirección Luce en la oscuridad por favor, que no me atormenten más de lo que estoy La fe me ha abandonado y nada haya cambiado, ¿cuál fue mi error? Sin duda esperar un milagro que nunca llegó y sigo sin fe y un poco más mayor Oscuridad sobre la luz, que se detenga el tiempo mientras miras esa cruz Te encontraste, las rimas cayendo cuando estás en plenitud Conservo la fe y esa es mi virtud Grita, cruz, conexión, negris color, fundiendo el mar He perdido la fe desde el ministerio que solo de este serio se rió Y yo, aborto lo importable desde las profundidades de mis miles de capacidades mentales En verdad, mis enfermedades son transmitibles solo por el contacto de audiculares Es pasible que mi fe se pierda Si hasta la esperanza de cambiar me murió acribillada entre piedras Pero, cambiamos de sobre esos signos desde hace muchos años Están muertos entre nosotros, The Walking Dead Y siguen muchos tragándose el salvo Me derratan entre las cloacas de mis patas No pertenezco al cielo ni al infierno Mi cueva está en medio de esos dos hemisferios Y ahí me quedo, platicando a solas con mis criterios No pertenezco al cielo ni al infierno Mi cueva está en medio de esos dos hemisferios Y ahí me quedo Vos cuidad sobre la luz Que se detenga el tiempo mientras miras esa cruz Encontraste la rima cayendo cuando estás en plenitud Conservo la fe y esa es mi virtud Va, desde lo alto llega la oscura sombra Si es que es un fantasma no lo sé Pero se corta la distancia entre esa cosa y yo El temor se adueña de mis piernas y comienza el temblor Luego llega, descubro que yo era más tapado por un manto Dados no finalizados, llamados no contestados Alargo la mano pa' tener contacto, pero me vado ¿Será que soy la sombra o será que vive en mí? ¿Será que no hay final feliz? Aunque yo mismo fui quien escribió la historia ¿Será que en esta noria me tocó perder de nuevo? ¡Qué putada escoria! La muerte es mi novia y por eso no me mata Mata la ausencia, mi alma está desesperada Van más de diez retornos a la tierra y aún no aprende nada ¿Qué es lo que falta para dejar este limbo? Mi fe, tan solo seguiré siendo yo mismo ¿Qué más les digo?